Hey que tal, quédate en este video porque de hoy te traigo algo impresionante Phoenix OS 3.0.8 Un sistema operativo basado en Android que sin duda lo debes de conocer y lo debes de obtener Vámonos con la intro y arranquemos Muy buenas a todos y como siempre sean muy bienvenidos a un nuevo video aquí nuevamente viéndonos las caretas aquí en otro video Que demonios, que está pasando, porque subes un video el viernes santo, que demonios te sucede, no ves que hay vacaciones, hay descanso Pues nada amigo mío, el día de hoy quiero traerte un nuevo video acerca de Phoenix OS 3.0.8 Multilinguaje, un sistema operativo basado en Android que te cae bien en estas vacaciones para que lo puedas estar analizando Le puedes dar una pequeña estalqueada a lo que es este sistema operativo que está basado en Android Pero por qué no, no vámonos directamente al grano ya para que no me estés diciendo Oye, hablas mucho, bla bla bla, ya vámonos directamente al grano que es Phoenix OS Pues bien, déjame te cuento que Phoenix OS es otro proyecto para trasladar la potencia de Android al mundo del escritorio y los PC con múltiples ventanas Tenemos un completo sistema de carpetas, ventanas, copiar y pegar, conexiones, accesorios, transferencia de archivos Todo lo que podemos hacer con un sistema como es Windows o Maus Pero todo esto está basado en Android y es la versión 3.0.8 Y bien, basado en Android, a diferencia del Remix OS, en Phoenix aparecen más centrados en la rama de software que no al explorador de vías adicionales Hay que destacarlo esto En caso de que hayas utilizado otro sistema basado en Android, pues bueno, Phoenix le da un gran enfoque pensado en los sistemas derivados de lo que es el Android Ahora bien, hablemos un poco más de esto La versión x86 de sistema Phoenix puede ejecutar dispositivos de CPU con procesadores Intel Se puede instalar y ejecutar desde el disco duro y no afecta a nada de los sistemas de archivos originales Bien, si quieres aprender un poco más de esto, bueno, aquí estás viendo un poco un review revisado aquí leve Para que veas de qué se trata lo que es ese sistema operativo Que relativamente ya había salido un poco más de hace dos años Pero la versión, la 3.0, pues relativamente es totalmente nueva Se puede, obviamente, hay que tener pequeñas precauciones Por ejemplo, aunque la extracción en el disco duro no afecta a los datos originales Se recomienda la copia de seguridad También se recomienda su uso en ordenadores con procesadores Intel Atom Ya que ofrece mayor compatibilidad con las aplicaciones Y si se piensa instalar en un disco USB Se recomienda, bueno, tener alto rendimiento La capacidad puede ser para mayor amplitud de 64 GB Los discos USB de baja velocidad pueden provocar lentitud en el sistema y afectar a la experiencia En caso de tener diversos problemas al poder instalar Bueno, ahí se tiene también directamente un foro para que puedas analizar ahí Explorar los diversos problemas Y la versión X86 es gracias al proyecto Android X86 de código abierto Bien, ¿qué trae de nuevo esto? A pesar de que probablemente hay aquí personas que ya lo hayan probado esta versión Bueno, ¿qué hay de nuevo en esta nueva versión orientada? La X86 3.0.8 basada en Android 7.1 Pues vienen, pues han resolvido un gran conflicto ahí con el derivado de ciertos controladores Las optimizaciones en cuanto a compatibilidad También con diferentes ads Y la optimización de VPN, de servicios de VPN Así es que de todas maneras estás viendo aquí directamente Estamos viendo un pequeño revisado No voy a centrarme, no voy a centrarme en la instalación Porque relativamente te voy a estar dejando abajo Un poco más de la explicación de cómo llevar a cabo la instalación Los enlaces como siempre ya de un solo están abajito en la descripción Como siempre ya lo sabes No hay de otra Están abajo, mi telepublicidad y link directo Para que te lleve a lo que es el enlace de Mega u otro servidor Nada, de mi parte ha sido todo Y relativamente es muy corto Hay que anunciar que espero que el día de mañana Pueda estar haciendo un directo Hablándonos sobre esto, sino otra clase de temática Vamos de ahí abordándonos un poco más A cosas de blogs A cosas de platicar un poco del mundo de la informática ¿Por qué no? Una vez o dos veces al mes No hace daño poder platicar con ustedes, con mi audiencia Así es que nada, te dejo esto Para que lo analices Este gran sistema de Android Que sin duda pues lo debes de probar en estas vacaciones Ya sé que es para disfrutarlo ahí con tu familia Pero nada Hay personas que les gusta probar sistemas En estas vacaciones Y regresar con el máximo conocimiento Recuerda Como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanilla Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que os suba un nuevo video Como siempre Hasta la próxima Master Tutu fuera Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!